El arte vive a pesar de los obstáculos, por eso queremos que des un paseo por los colores y las formas con esta muestra de trabajos realizados por nuestros estudiantes. Bienvenidos a esta expo virtual. Hola, soy Emanuel y en el Conservatorio de Castillo nos divertimos pintando, dibujando y haciendo esculturas. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!